¡Señorita Xochitl! ¡Señorita Xochitl! ¡Eso está muy afortunado, señorita! ¡Y nos vamos aquí, señorita! ¡Nos le manda el patrón, señorita Rafa, para que vea lo mucho que le quiere, señorita Xochitl! ¡Señorita Xochitl! ¿Qué le vamos a hacer aquí con el patrón? ¡Señorita Xochitl! ¡Señorita Xochitl! ¡Señorita Xochitl! ¡Señorita Xochitl! ¿Quién es el patrón o despacen? ¡No, no sé quién es el patrón! ¡Señorita Xochitl! ¡Señorita Xochitl! ¡Aquí el patrón me mandó a decirme a las barritas, señorita! ¡Que cuenta con el apoyo de todos! ¡Puede, puede decirme, señorita o señor! ¡Señorita Xochitl! ¡Que cuenta con el apoyo de todos los Xochitl! ¡Ay, el señor! ¡Ah, tú eres bonito! ¡Aquí el señorita Xochitl! ¡Aquí el señorita Xochitl! ¡Aquí el señorita Xochitl! ¡Y que tenga una papaya muy chivona, señorita Xochitl! ¡Señorita Xochitl! ¡El patrón es el que hace eso, ¿verdad? ¡Señorita Xochitl! ¡No, que es una de las personas que uno lo sienta, señorita! ¡Muy el patrón! ¡Aquí el señorita Xochitl! ¡Señorita Xochitl! ¡Algo que le gustaría decirle aquí al patrón! ¿Qué edad tiene el patrón? ¡27 años señorita joven!